Ella viene a Guatemala antenoche y ayer precisamente llega a su querida tierra, Puerto Barrios y Zabal. Le tuvimos precisamente las imágenes de las honras fúnebres que sus familiares, sus vecinos, sus amigos, pues llegaron a rendirle en este homenaje, en este velorio que se organizó en una iglesia de la localidad. Es importante mencionar que ella era originaria de la aldea Media Luna, en Puerto Barrios y Zabal. Tenemos algunas imágenes ahora del sepelio. Hoy precisamente esta comunidad le dijo el último adiós a Carla Verónica. Edwin Cordón, que fue parte de las personas que acompañó, él es líder comunitario de este lugar, manifestaba que fueron días de mucha angustia para la familia, más de 26 días de angustia, porque este caso llama mucho la atención entre todos los migrantes guatemaltecos, este llamó mucho la atención, porque originalmente las autoridades en Estados Unidos tuvieron comunicación con la familia, pero les decían que Carla no estaba en el grupo, mientras que la Cancillería guatemalteca sí estaba reportando. Entonces la familia tenía cierta confusión, le pedían prácticamente a las autoridades la información. Por parte de Guatemala sí estaba correcta, sí era parte de las víctimas, pero a nivel del extranjero les decían que no. Unas semanas de angustia finalmente se confirma que es ella y hoy ya descansa en paz.